Y bueno, pues lo que trataremos de cubrir es un poco de los rollos y embriollos que yo he vivido, que muchos de los que nos dedicamos a hacer genómica del cáncer han vivido. Un ejemplo concreto del abordaje genómico que nosotros y mis colaboradores hemos hecho particularmente para la población mexicana. ¿Qué hemos encontrado y cuál es el futuro basado en esto que hemos encontrado? El primer embrollo es ¿cómo y qué estudia el cáncer? Pues todo el mundo hemos escuchado que el cáncer es una enfermedad del genoma. Cuando el genoma humano fue secuenciado, abrió la gran posibilidad de que entonces conociéramos no solo el genoma de una población sana, conociéramos la secuencia de la adenina, la ticumina, la citocina, la guanina y cómo éstas se disponen a lo largo del genoma para conocer la secuencia. Sino también habría la posibilidad de que pudiéramos entender el cáncer de una mejor manera, mucho más eficiente, con mucho mayor impacto en, digamos, desnudarlos completamente. En la descripción del genoma humano hace poco menos de 20 años, abrió también la posibilidad para toda una revolución tecnológica. Se abarataron los costos y los tiempos, ¿no? Lo que antes costaba miles de millones de dólares y más de una década para poderse realizar, hoy por hoy lo podemos hacer en una semana por mil dólares. Digo esto entre comillas porque no en todos lados se da esto, pero incluso en México hacer un genoma completo hoy por hoy va a rondar entre 60 y 90 mil pesos y pues estará listo como entre 3 semanas y 4 semanas, ¿no? De acuerdo a la unidad. Entonces, bueno, pues parecería que entonces ya teníamos como todas las herramientas para poder describir qué es lo que está ocurriendo en este genoma. Pero cuando hablamos del genoma del cáncer, ¿a qué me estoy refiriendo? Y es un poco regresar a estas clases de preparatoria que teníamos donde nos hablaban un poco de cómo se lleva a cabo el paso a la información biológica. Y esto es lo que nosotros los biólogos moleculares llamamos, el dogma central de la biología molecular. El nombre es bastante inadecuado porque no es tan dogma. En realidad hoy sabemos que no es tan genial y que hay muchos recovecos que estamos comprendiendo. Pero es una forma muy sencilla y simple de entender cómo se va transmitiendo la información a través de las células para generar finalmente todas las funciones que requiere esta. Y empezamos entonces con el DNA, que lo podemos ver como un recetario, un recetario que pudimos haber heredado de la abuela o que pudimos haber recientemente comprado. Y en este se encuentran todas las instrucciones e ingredientes para poder generar, en este caso, un platito. Estos ingredientes, cuando los vemos desde el punto de vista molecular, es el RNA. Es el DNA que es transcrito a una molécula que es RNA. Entonces, la célula lo que hace es combinar todos esos ingredientes a través de maquinaria especializada, pensando en cocina, a través de una licuadora o un sartén, y todas las personas que están involucradas en la preparación de los platitos. Es importante mencionar, porque luego vamos a mencionar este concepto, de exoma y genoma. El genoma es todo el DNA, todo lo que está empaquetado en mi célula. El exoma es solamente las partes que nosotros llamamos codificantes, es decir, los genes que finalmente van a ser transcritos a RNA. No todo el genoma es transcrito y no todo el genoma genera un producto funcional como el que vamos a ver en este momento. Entonces, bueno, ya que tenemos al cocinero, al sartén y todo, pues vamos a tener un resultado final que se ha listado. En el caso de la célula, hay una traducción de esta señal de RNA hasta las proteínas, que son los actores finales de todas las funciones biológicas. El desenlace final de todo esto puede ser muy diverso. Pueden ser unos deliciosos y exquisitos tacos que a todo el mundo se le antoje comer. Puede ser una muy mala copia de lo que queríamos hacer, o puede ser un resultado que es totalmente distinto. Y es aquí donde entra nuestro papel, porque nosotros lo que nos vamos a fijar es en la copia mal hecha o en el resultado totalmente distinto. Es lo que conocemos como las enfermedades. Y esto se puede dar porque hubo una falla en cualquiera de los niveles que escribimos. Ya sea que el recetario estaba mal, estaba incompleto, le cayó salsa y no vi cuánto tenía que ponerle. Los ingredientes no los junté como debía o no presenté mi platillo como era deseado. Entonces, esto es lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Los genómicos del cáncer, de forma muy general y muy lineal, vemos diversas alteraciones. Y lo que tratamos de entender es en qué de los 20.000 genes se conforma nuestro genoma están estas alteraciones. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, lo primero que buscamos son esto que nosotros llamamos mutaciones. Entonces, se recuerdan, el DNA es una doble cadena que está compuesta por estos cuatro nucleótidos y se aparean siempre A con T y G con C. Pero en ocasiones ocurren errores y ese apareamiento se pierde y se asigna un nucleótido de forma errónea. Y esto es una mutación. Las mutaciones ocurren de forma natural en todas nuestras células, pero hay mecanismos de reparación que permiten que entonces estos errores sean detectados por la célula y sean corregidos. Sin embargo, algunos de ellos no lo son y se mantienen. Las mutaciones son un poco el amigo y el enemigo de todas las especies en general entre los seres vivos porque son el principal motor de la evolución. Pero cuando se descontrola, hablando de la vida evolutiva de una persona, pues pueden generar enfermedades. Estas mutaciones pueden tener efectos funcionales importantes y lo que hace es cambiar la estructura de las proteínas, impidiendo entonces su correcta función. Puede ser que la proteína esté más chica y ya no pueda cambiar su función, o pierde un sitio con el que sea necesario para unirse a otra proteína, etc. Entonces lo importante de estas mutaciones es que tienen un efecto funcional. No me voy a meter mucho en el rollo, pero actualmente sabemos que no son las únicas mutaciones ni son las que más importan dentro del cáncer. Pero en un panorama general esto es lo que ocurre. La siguiente alteración que nosotros vemos a nivel de DNA son las alteraciones somáticas en el número de copias. ¿Y esto qué es y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues todos creemos, o hasta hace algunas décadas creíamos, que cada uno de nuestros genes tenían una copia de mamá y una copia de papá. Por tanto, cada gente tendría que tener dos copias. Sin embargo, lo que hemos visto también como un motor evolutivo es que los genes pueden variar en cuántas copias tenemos. Un ejemplo clarísimo es los genes asociados al habla, que nosotros los tenemos amplificados en comparación con el resto de los primates. Y posiblemente esto es lo que nos ha dado la ventaja evolutiva para comenzar a desarrollar todo este complejo sistema de comunicación a través del habla. ¿En cáncer qué ocurre? Bueno, en cáncer podemos tener dos situaciones. Una, donde un gen pueda ser amplificado, es decir, que se gane ese gen, como lo vimos ahorita en la presentación. Estos genes que generalmente se amplifican son genes que están asociados a favorecer o promover el tumor, a mantenerlo sano, bueno, no sano porque no es una entidad sana, pero a mantenerlo metabólicamente hablando, desde el punto de vista del espacio, etc. Otra de las alteraciones que podemos observar desde el punto de vista del número de copias son la pérdida de genes, a lo cual llamamos de lesiones. Hay un gen que de pronto perdemos y es un gen que muy probablemente está relacionado con detener al tumor. Son genes que nosotros llamamos genes supresores del tumor. O sea, no están en nuestras células, el tumor puede proliferar, puede crecer, puede mantenerse hasta generar una bola que nos puede hasta matar. Y finalmente vemos las concentraciones. ¿Concentraciones de qué? Pues de los productos que van después del DNA. Serían RNA, proteínas y algunas otras modificaciones. Y lo que nos importa ver entonces son patrones, patrones de expresión para definir, comparando al tumor con otra célula normal, qué tiene más o menos expresado. Y esto entonces nos hablaría de un programa biológico específico. Y bueno, después de todo este gran avance, uno pensaría que estábamos cada vez más cerca en entenderlo. Pero la realidad es que no. O sea, tenemos un caos en la cabeza porque el cáncer resultó ser mucho más complejo de lo que nosotros esperábamos y planteábamos. Se decía cuando se secuenció el genoma humano que al conocer el genoma del cáncer íbamos a curarlo. Porque íbamos a entender cuáles eran las alteraciones. O sorpresa que las alteraciones eran muy diversas. Muchas veces cambian de persona a persona. No solamente son alteraciones a nivel de DNA, son alteraciones que están siempre haciendo un cross-talk entre todos los niveles celulares. Entonces, en realidad, hoy por hoy estamos entendiendo que no entendíamos nada del cáncer, que no conocemos más que la punta del iceberg en el cáncer y que falta mucho por descubrir y falta mucho para adentrarnos en realmente poder decir, vamos a curar el cáncer. Y empieza entonces el embrollo 2, ¿no? Que es, bueno, ya tenemos todas estas herramientas, ya sabemos qué vamos a estudiar, pero ahora, ¿cómo las hacemos para estudiarlos? Y entonces, inicia la pregunta de cómo se geste y desarrolla un estudio de genómica del cáncer. Y lo primero es tener muestras, ¿no? Para analizar siempre las muestras más codiciadas son las muestras que provienen de humanos, de pacientes que tienen el cáncer, ¿no? Aunque los biólogos trabajamos con modelos, finalmente son modelos, es eso, es una representación que carecen de muchas cosas que sí estamos en el humano. Entonces, pues, la genómica del cáncer, al menos desde mi perspectiva, debe siempre iniciar en las muestras humanas. Y para hacer esto necesitamos colectarlas. Y entonces necesitamos empezar a generar colaboraciones con los clínicos, con las instituciones que tratan a los pacientes. Y esto parecería trivial, pero no lo es, ¿no? O sea, es tratar con otros especialistas, que aunque trabajan todo lo mismo en un idioma totalmente distinto, que a veces tenemos intereses en común y a veces intereses muy diversos, y que finalmente hay lucha de egos, ¿no? Siempre las hay. Entonces, en mi corta experiencia a mí me ha tocado, por fortuna, la mayoría médicos clínicos que están muy interesados en la investigación, que son un gran apoyo y que sin duda, sin ellos no podríamos desarrollar todos nuestros trabajos, pero también me ha tocado médicos que me dicen, eso que tú me estás diciendo no existe. Y aun cuando yo les muestre todas las evidencias que dicen que sí, me siguen diciendo no existe, es una mentira y no va a servir para nada. Entonces, es complicado porque ya no solo estás hablando de una cuestión académica, sino de una cuestión humana, ¿no? Entonces, vamos y entonces ya conseguimos la colaboración con los clínicos, conseguimos enamorar a nuestros colaboradores para que le entren, para que le metan toda la galleta, y empieza la colecta de muestras. Y tenemos varias fuentes de obtención de la muestra. Y esto es un poco de algo que quería hablar con ustedes, porque muchas veces la parte informática es un poco ajena a qué pasa antes de que lleguen los datos crudos, ¿no? Y es importante que se lo sepan, porque es importante, una, que se involucre desde el diseño de los experimentos desde el inicio, y dos, que entendamos que hacer genómica no es tan fácil. No es tan fácil porque no es fácil obtener dinero, porque no es fácil obtener las muestras, porque no es fácil analizarlas, y porque no es fácil discutir los datos, ¿no? Y una de las partes que son siempre un pollo de botella es la obtención de muestras de alta calidad. Entonces, bueno, tenemos en la parte superior, podemos obtenerlas de biopsias. La mayoría de las biopsias en tumores sólidos se hacen con una pequeña aguja, que es como un sacavocado, que al salir rasga la piel, y entonces tenemos un churrito de tumor, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de las biopsias? Pues justamente eso, que tenemos muy poco material para trabajar. Y no siempre es tumor, ¿no? Porque a veces la biopsia la filiaba por ultrasonido, pero a veces no. Entonces, tendremos muestras que se ha tejido, pero se ha tejido que esté junto al tumor. A veces tendremos tejido en decrosante que no queremos analizar, etc. La otra gran fuente es en el quirófano, ¿no? La paciente llega, va a operación, se saca la pieza tumoral, y de ahí se puede obtener el tumor. De forma cotidiana, en todos los hospitales, lo que hacen es que esas muestras se mandan al departamento de patología y se incluyen en parafina. Entonces, la parafina, pues, es como este es el material con el que se hacen las velas. Evidentemente, esta es una parafina especializada para material biológico. Y eso es importante que nosotros lo conozcamos, porque hasta hace unos 7 u 8 años no se podía trabajar con material derivado de parafina. Hoy por hoy existen aplicaciones que no podemos trabajar con parafina. Por ejemplo, single cell, necesitamos tejido fresco. Pero, bueno, todo lo más que es secuestración de exomas, genoma completa, RNA-C, metilación, etc., lo podemos hacer. Entonces, una vez que se ha metido en parafina, para llegar hasta este punto, el tejido ya debió haber sufrido que se haya metido en forma línea para fijar las células y que no se destruyan. Esto tiene un efecto sobre el DNA o sobre el RNA. Pero es importante que nosotros, cuando estamos en análisis informativo, conozcamos la naturaleza de donde procede, porque ya traemos sesgos. Si las parafinas no son de alta calidad, traemos sesgos. Si el patólogo dejó dos días en forma la pieza, traemos sesgos importantes. Entonces, todo esto es importante porque, finalmente, nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestro análisis genómico. ¿Qué hace el patólogo con esa parafina? Pues corta estas laminillas, que las va a ver al microscopio, para dar un diagnóstico y una posible opción de tratamiento junto con el médico tratante. Cuando hablamos de tejido fresco, es cambiar toda la dinámica de lo que hace comúnmente el hospital. Ya les dije, el hospital lo que hace es mandar la patología para hacer parafinas. Tejido fresco implica que haya una colaboración mucho más fuerte, más certera, incluso entrar a quirófanos, a las personas que van a colectar las muestras, porque ese tejido, una vez que es recolectado, debe ir directamente al patólogo. No debe pasar por foliobanina, sino el patólogo debe decir, este es tumor, este es no, darnos un plazo de tumor, el cual nosotros vamos a guardar y preservar en constelación. Entonces, vean cómo implica mucho más esfuerzo trabajar con muestras frescas, desde aceptar que el médico lo acepte, perdón, desde generar que el médico acepte cambiar ese modo de hacerlo, hasta tener gente que esté recolectando las muestras en el momento que salen de la paciencia, ¿no? Cualquier grupo va a ver esta interacción que trabajamos con genómica del cáncer, con el médico. Yo no contigo a grupos que trabajan genómica o dicen trabajar genómica del cáncer y no tienen ninguna colaboración con clínicos, ¿no? Pues están trabajando muy bien los tumores de su ratón, pero yo soy humano, ¿cómo se ve? Entonces, esta colaboración es fundamental y se debe gestar desde muy temprano en los proyectos. Incluso muchas veces partir de preguntas que el médico tiene, más que de las preguntas que yo tengo, preguntas que el médico tiene, que ha visto en sus pacientes y que no entiende por qué está ocurriendo esto. Más aún en la colecta de muestras, cuando nos preguntan cuántos números de tumores tengo que secuenciar, y cuando sea una pregunta muy compleja, ¿no? Las matemáticas, de acuerdo a este paper que fue publicado por el Departamento de Genómica Computacional del Board Institute, encabezado por Gary Gertz, dice que depende, ¿no? Para mutaciones que tienen una frecuencia, es decir, que se presentan en menos del 1% de las pacientes, tengo que secuenciar mucho. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me importan eso si están en el 1%? Bueno, pues resulta que esas son las responsables de que la paciente no responda, que el tumor haga metástasis o que la paciente muera antes de los 5 años. Y por hoy, la meta, casi en casi todo el mundo, son que los pacientes de cáncer sobrevivan al menos 5 años, ¿no? Entonces, parece que biológicamente esas son muy importantes, ¿no? No solo las que son altamente frecuentes, sino aquellas que son un poco más individualizadas. Y para esto, según los cálculos, debo secuenciar de entre 500 a 3,000 muestras. Ustedes me dirán, ¿qué persona, qué laboratorio, por sí solo, puede secuenciar de entre 500 a 3,000 muestras? Solo para tener el recurso, que ya les dije que es difícil, y luego para secuenciarlo con todo el dinero, y luego tener todo el recurso computacional para hacerlo. Pues, cuando empezaron a hacer estos cálculos, se dieron cuenta que era muy complejo, que no era tan fácil como que agarro mis 10 tumores que tengo en el refri, y ya encuentro el enigma del cáncer. Y entonces, empezaron a hacer consorcios internacionales. Yo les muestro aquí uno, que es el PCGN, uno de los más famosos, que más ha contribuido, particularmente en MAMA, tenemos otro set que se llama MetaBrick. Y finalmente, los repositorios públicos, ¿no? Donde todos estamos secuenciando, estamos mandando ahí para que se haga acceso abierto a esta información. Y uno de ellos es DvGAP y ICBC. Estos consorcios han hecho una caracterización ómica desde el DNA a través de mutaciones, vayan a usar el número de copias, a través de RNA con expresión de genes, y algunos otros RNAs locoficantes como los microRNAs, y algunas otras modificaciones como la metilación del DNA a lo largo de todas las muestras. Para esto debieron ocupar muchas plataformas y diversos análisis para integrar toda la información. Entonces, bueno, una vez supongamos que ya tengo todas mis muestras, es importante decir que, por ejemplo, cuando uno dice, voy a colectar 150 muestras, pues vayan quitando como el 40%, porque el 40% no va a pasar controles de calidad. Entonces, si necesitas 150 muestras, pues súmene otras 50, otras 100, para realmente terminar en 150. O sea, nada, a veces genómico, pues sale el resultado de la máquina, tenemos las lecturas crudas, o tenemos los archivos crudos de microarreglos, por ejemplo. Y una de las grandes cosas que a mí me ha tocado con los colaboradores es que creen que junto con los datos crudos sale el artículo. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, esta es la parte donde empezamos a hacer toda la discusión, pero es una discusión que debemos hacer en conjunto. Yo le voy a dar una lista de genes, luego lo va a regresar y me va a decir, a mí me interesa esto, vamos a hacer un análisis más específico, más acotado. Pero es la parte como la que nos quedamos solo en la lista de genes y de pronto es más complejo. Y es más complejo porque es cuando nos toca a todos sentarnos en la mesa a discutir hacia dónde vamos. Por otro lado, también es importante decir que casi todo, es una falta de cultura. Y en general, en los protocolos que yo he participado, el presupuesto llega hasta la secuenciación. Después, nadie sabe qué pasa. ¿Dónde lo voy a analizar? ¿Dónde lo voy a almacenar? ¿Cuánto lo voy a almacenar? ¿Qué cosa voy a almacenar? ¿Cómo voy a preservar la secuencia que sea anónimo el dato? ¿Voy a necesitar servicio nube o no? Y nada, me parece que eso es gratis, ¿no? O sea, como que no cuesta o como que la hora propia del informático tampoco cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto para que nosotros, nuevas generaciones, también empecemos a hacer un cambio en eso, ¿no? De que, digamos, cuesta, cuesta mucho. Y hay que tener ojo en qué estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, ahora que estamos en COVID, el tema de moda, una de las enseñanzas que a mí me ha dejado y que lo reflexioné es un poco, esta variedad de datos no es tan benéfica, ¿no? COVID ya ha tenido sus primeros, este, pues, caídas, ¿no? Con esta base de datos que no se pudo probar. Ensayos clínicos para fármacos específicos se detuvieron por información que no se pudo probar. Guatemala y Perú hicieron, metieron sus guías clínicas para tratamiento COVID fármacos que tampoco se pudo comprobar su eficacia. Entonces, lo mismo pasa en genómica, ¿no? Sobre todo cuando empezábamos a definir cómo íbamos a llamar una mutación y demás. Había algoritmos, había una discusión de algoritmos bastante grande. Yo debo decir que yo soy una bioinformática, digamos, de clóset, ¿no? Porque en realidad soy un usuario. O sea, yo no tengo ni la capacidad ni el conocimiento para desarrollar métodos matemáticos novedosos. No tengo la capacidad de hacer código. Pero uso los recursos. Uso el código que alguien más ya ha desarrollado. Usó los clouds públicos como Jim Parsons, como Galaxy. Uso las interfaces de web que muchos laboratorios están poniendo con sus algoritmos dedicados. Entonces, a lo mejor eso es una visión un poco más cerrada a lo que yo hago y como yo he hecho mi estrategia. Pero de pronto, tener tanta disposición de algoritmos es complicado. Porque desarrollar un algoritmo, sobre todo para cáncer, requiere que estés comprendiendo en qué está fallando tu algoritmo y te mantengas actualizado en ese algoritmo y los sigues manteniendo y haya versiones siempre y se esté curando siempre. Y siempre hay gente que esté viendo cómo esté corriendo el código y haga parches y haga actualizaciones y demás, ¿no? Entonces, es algo muy complejo. Entonces, si yo desarrollo mi algoritmo en mi doctorado para hacer llamada a mutaciones, la pregunta es, ¿quién lo va a ocupar? Aparte de mi equipo, a veces mi laboratorio lo ocupa. Y segunda, ¿quién lo va a mantener? O sea, finalmente, si no lo mantengo, pues nadie lo va a ocupar. Entonces, esto no es tan trivial, ¿no? Porque finalmente lo que nosotros queremos es traducir todos estos datos a la clínica, ¿no? A decirle a un médico, ojo, si tiene esta mutación, le va a ir mal o le va a ir bien o va a responder o no va a responder. Entonces, el médico no quiere diagnosticar algoritmos, quiere diagnosticar pacientes. Entonces, esto en cáncer es muy obvio porque se están monopolizando los algoritmos, ¿no? Y se monopolizan también de acuerdo a las tecnologías que utilizamos en secuenciación. Pues, ilumina es la que el 80% de la secuenciación es tanto para investigación como para clínicas se realizan. Entonces, tenemos que satisfacer la necesidad de ilumina, ¿no? No digo que no se puedan mejorar, pero también no veo mucho el caso de desarrollar algoritmos de esa naturaleza. ¿Dónde veo yo un área de oportunidad? Desarrollar estrategias matemáticas en preguntas muy concretas. Preguntas que van a surgir de una discusión clínica a una discusión biológica, para la cual probablemente no haya una estrategia muy robusta o nadie la había pensado, ¿no? Yo soy la primera. Ahí sí lo podemos hacer. Y me viene un poco a la mente todos estos nombres que han salido de los ventiladores express del CONACYT. Que no está mal, ¿no? Desde mi perspectiva no está mal. Dejemos la cosa política. Pero, ¿por qué no necesariamente tengo que ir a hacer todo? Si ya hay alguien que lo puso público, pues yo lo puedo estandarizar, ¿no? Y a lo mejor lo puedo adaptar a mis necesidades. Pero lo importante es que entonces tengamos siempre en cuenta que no necesitamos como encontrarle la redondeza a la rueda. Ya es redonda. Pero sí podemos irla mejorando, ¿no? O embelleciéndola. Y esto habla de que entonces llegamos a la parte de colaboración. Debo ser sincera que esta imagen debería haber estado desde el principio, que yo les dije, donde estemos informáticos, biólogos moleculares, genómicos, clínicos, matemáticos, estadistas, etc. Pero eso es muy complejo. Sería el ideal. Conozco pocos grupos que trabajan de esta manera. Pero eso sería el ideal. Tener un grupo donde desde el inicio, desde el título del proyecto, todos estemos involucrados. Y no como en la primaria que nos separemos los trabajos y luego los juntamos, ¿no? Y entonces uno queda en Tanzu y Román, otro en Arial y otro ni entregó su trabajo, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. El integrar todas las partes del equipo desde el principio. ¿Y por qué? Pues porque luego llegan con unos diseños de experimentos horrorosos, ¿no? De pronto entiendes al investigador que está con su barbilla dándola todo y de repente se le prende el foco y llega. Pero de repente se le estalla la barbilla. Porque cuando te va bien te llegan con dos muestras por conexión. Cuando te va mal te llegan con una y te dicen que así quieres que tú hagas, pues, la estadística, ¿no? Y con una no puedo. Pues, no importa, ¿no? Te dicen, pero es que a mí sí me funciona. Bueno, pues, así sí funciona. Para mí no, o sea, ya sé cómo te funciona. Entonces, es muy importante que como equipo de genómicos estemos involucrados siempre en todos estos trazos, ¿no? Porque ya no nos dijeron los gringos. Garbashit, Garbashout. Y es difícil estar siempre en esta marea de datos donde no salen las cosas. Pierdes tiempo en identificar qué es lo que no salió, dónde está el error. A donde ya hay un flujo mucho más trabajado, un flujo que es dinámico, un flujo que es robusto, que cumple con los que son los resultados, salen bellísimos, ¿no? Entonces, pues, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, bueno, ahora vamos al rollo, ¿no? Y este es el rollo un poco que junto con mis colaboradores, principalmente el doctor Alfredo Hidalgo Miranda, el INMEGEN, la maestra en ciencias Rosa Rebollar y el doctor Alberto Hanzalido Guadarrama, hemos desarrollado durante estos últimos años. Y lo primero que dijimos es, ¿cómo ocurre el cáncer de mamá en pacientes mexicanas? Y no es como muy difícil entender que el humano es distinto, ¿no? No tanto para ser razas, porque desde el punto de vista biológico no hemos encontrado tanta diferencia para realmente llamarnos razas, pero sí somos distintos. No solo cómo nos vemos, sino qué comemos, cómo nos desenvolvemos socialmente, nuestra cultura, nuestra economía, y eso evidentemente va a afectar nuestro genoma. Por un lado, el genoma establece ciertas características de cómo nos vemos, incluso cómo actuamos, algunos dirían que no. Y por otro lado, el ambiente está siempre también retroalimentando al genoma. Entonces, bueno, pues, tenemos que, ahí, toda una serie de diferencias entre las poblaciones. Esa es la base de la genómica de poblaciones, ¿no? Que en México, de hecho, se ha gestado, hay grupos muy buenos en el Angevio, acaban de publicar un nature de poblaciones, este, de las islas estas que están, este, junto a Colombia y Perú y esto. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que, lo que sabemos, ¿no? Sí variamos, y lo importante es saber que esa variación a nivel poblacional, ¿cómo podría afectar a las enfermedades? Y la pregunta es, ¿cómo afectaría a México? Bueno, pues, si no vemos, nosotros no estudiamos a México, pues nadie más va a estudiar a México, ¿no? Y a veces, cuando presento estos trabajos, me dicen, pues, ni modo que los mexicanos seamos extraterrestres. Y aunque sí, algunos sí lo parecen, no se vayan con la cinta, no, no somos extraterrestres. Pero sí tenemos un pasado histórico diverso al resto de las poblaciones. Toda la población americana somos la población más joven, fue donde se emigró después, y por tanto somos la población menos diversa, ¿no? A comparación de, por ejemplo, la población africana, que es la población fundadora. Pero tuvimos también un hecho histórico importante, que fue la migración, la conquista de los españoles y los portugueses, en gran parte de Mesoamérica y Sudamérica, ¿no? Y entonces, esta mezcla entre nuestro genoma americano y el genoma caucásico es muy interesante, porque hizo que los mexicanos tengamos dos componentes ancestrales principales, que es el amerindio y el europeo caucásico, ¿no? En algunas regiones, el africano también se ve, pero no está tan representado como, por ejemplo, en el Caribe, como un poco en Centroamérica. Pero en realidad nosotros tenemos dos componentes, pero esos son componentes que son únicos para nuestra región, ¿no? Porque esos grupos étnicos son únicos y se establecieron en nuestro país. Entonces, eso hace que tengamos un pasado histórico, antropológico, social, cultural, ambiental y genómico único. Y lo más relevante es que cuando vemos estos grandes esfuerzos de secuenciación, de entender el cáncer, de hacer atlas de los tumores, pues los hispanos estamos prácticamente cero representados. Aquí les pongo TCE, que si recuerdan es el gran consorcio que se hizo para hacer el atlas del genoma del cáncer, 28% corresponden a otras ancestrías que no sean caucásicas. Y de ese 28, solo el 13% son hispanos. Esto se traduce a 37 muestras hispanas en cáncer de mama. En Metabrit, que es la otra base que les mencioné, no hay ninguna hispana. Entonces, nuestra representación en toda la base de datos son 37 tumores. Y esa extracción de tumores seguramente derivan de pacientes que son hispanos, pero que viven en Estados Unidos. Muchas veces en la literatura leemos mexicanas de Los Ángeles, mexicanas de Chicago. Y bueno, finalmente si pensamos que el ambiente puede ser un jugador importante, pues estamos perdiendo toda esa contribución. Y ahí entonces la importancia de entenderlo. Y más aún, porque desde el punto de vista clínico y epidemiológico, sabemos que hay cambios muy importantes. Por ejemplo, a comparación de la población caucásica. Por ejemplo, a las mujeres mexicanas se les diagnostica 10 años antes el cáncer, aproximadamente a los 50 años versus 58, 60 años de las europeas caucásicas. Se diagnostican etapas clínicas más avanzadas y se diagnostican cánceres más agresivos, particularmente en población joven. Entonces tenemos un mayor porcentaje de población joven con cáncer de mama y esos pacientes tienen cánceres más agresivos que otras poblaciones. El mayor contraste siempre lo voy a hacer casi siempre contra las europeas. Quien realmente hemos visto diferencias muy importantes en el punto de vista poblacional es con las africanas y hasta americanas. Tienen sus tipos muy agresivos, tasas de sobrevida muy limitadas. Y esto va un poco a la mano porque la población africana, cuando vemos todas las poblaciones humanas, es la que más se separa. Entonces, sí habla un poco de que al ser la fundadora tiene mucho mayor diversidad y mucho mayor impacto de todas las señales ambientales. Ustedes me podrán decir, bueno, pero todo esto que me describiste puede ser explicado por múltiples factores. Y sí, realmente, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Pero pues como yo no sé nada de las otras, pero así es la genómica y transeptónica, bueno, pues fue donde nos centramos. Así surge este trabajo que está ahorita en revisión en en su comunicación, esperando que esta vez los convenzamos. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue tener perfiles mutacionales. ¿Recuerdan estos cambios, estos errores que pueden haber en las asignaciones de los nucleótidos en el DNA? ¿Cómo lo hicimos? A partir de secuenciación de exoma. Tenemos también alteraciones en el número de copias. Esto lo hicimos o por exoma completo o por microarreglos dedicados de la plataforma Asimetric. Perfiles de expresión génica y una colección de datos clínicos para darle un contexto de qué está ocurriendo desde el punto de vista clínico, ¿no? La redundancia. La corte mexicana constó de 132 tumores que se analizaron por exoma completo, 100 tumores que se analizaron por microarreglos para alteraciones en el número de copias, 110 tumores que fueron para expresión génica. Y esto nada más nos tardamos en juntar solo estos cuatro años, ¿no? Entonces vean, pues, la complejidad, ¿no? De tener esta corte. Esta corte vale decir que es la corte más amplia caracterizada en diferentes niveles de DNA y de RNA de hispanas y particularmente de hispanas mexicanas. Para hacer la comparación con otras poblaciones hicimos un data mining de datos públicos e incluimos otras poblaciones como hispanas, peruanas, afroamericanas, ligerianas, caucásicas y asiáticas. ¿Qué encontramos? Y, bueno, no les voy a decir todo lo que encontramos, es mucho, pero les voy a decir uno de los hallazgos que no esperábamos y que fue, es uno de los que ahorita estamos tratando de establecer como la niña, donde estábamos pidiendo fondos bastante importantes a cuanta col se nos aparezca enfrente. ¿Y de qué va? Pues, miren, ya les había dicho y todos hemos oído, el cáncer es una enfermedad que es causada por mutaciones. ¿Pero quién causa esas mutaciones? Y la respuesta pueden ser procedos internos. La simple dimisión de la célula acá que una célula se vive puede tener errores. Hay mecanismos de reparación que pueden ayudar a contener esos errores, pero cuando esos mecanismos de reparación no sirven, pues, esas mutaciones se mantienen. ¿Quién acompaña al tumor? Hoy sabemos que no solo lo que está en el tumor es importante, sino lo que hay alrededor del tumor. ¿Y quién está alrededor del tumor? Pues otras células, como fibroblastos, adipositos, células inmunes, etcétera, ¿no? Y que se están siempre chismorreando cosas, ¿no? O sea, siempre están comunicándose con el tumor. Y también factores externos. Por ejemplo, el estilo de vida, el dormirse a las 3 de la mañana por ver Netflix, el tener una lonja preciosa, el entrarle al chupe bonito, el fumar, el exponerse a la luz UV, etcétera. Esto es lo que nos va a generar las mutaciones. Pero entonces, ¿cómo a partir de estas mutaciones podemos entender cuál fue el proceso que pudo haber causado el cáncer? Y esto se lo preguntaron hace algunos años el grupo de Mike Stratton en el Science Institute, junto con su postdoc Alessandro, y dijeron, bueno, pues, vamos a ver cuáles son los patrones que tenemos de mutaciones, ¿no? Y tenemos 6 clases de mutaciones. Recuerden que no pongo, por ejemplo, A por G, porque sería lo mismo que T por G, ¿no? O sea, porque son, pero no pongo G por T porque sería lo mismo que T por G, porque son pareadas, ¿no? Entonces, en realidad son 6 clases de mutaciones por los cambios de nucleótidos que podemos tener. Se dijeron, son muy pocos, o sea, para hacer patrones sobre eso va a ser muy ruidoso, no va a ser consistente, y dijeron, bueno. Pero pensemos como biólogos, y el contexto es muy importante, ¿no? Donde nosotros nos envolvemos siempre es muy importante. Pues lo mismo para los nucleótidos. Entonces, si nosotros vemos los contextos de cada una de estas mutaciones, ¿y a qué me refiero con contexto? Pues al nucleótido que está al lado de cada una de las letras. Entonces, si tengo una C, voy a tener posibilidades de tener dos A's, una A's, una G, etcétera, ¿no? Y lo mismo para la otra letra. Esto se complica y llegamos hasta 96 clases de mutaciones. Entonces, con esas 96 clases de mutaciones, lo que ellos hicieron fue, primero, encontrar patrones a través de estrategias matemáticas, que seguramente ustedes son mucho más expertos que yo. Y una de las más utilizadas son el non-negative matches factorization, ¿no? Se surgió ahí por los 1,994. Y lo que buscaba era encontrar aquellas componentes significativos en una imagen, ¿no? Entonces, esto lo puedo descomponer y, pues, vemos que quien es bien cejón se le quedan las cejas o quien tiene muy marcadas las líneas de expresión de los rostros se queda como un componente significativo. Entonces, ellos se preguntaron, así como estamos destruyendo estas imágenes, sus componentes más importantes, ¿será posible que podamos descomponer las caras de las células cancerígenas? Entonces, pues, así surgen los primeros catálogos de mutaciones, los cuales fueron publicados en el 2013. Y vemos aquí, son 30 mutaciones en esta primera versión. Y vemos que hay mutaciones que están asociadas a muy diversos factores. Por ejemplo, firmas que están asociadas al envejecimiento. Es decir, entre más nos hacemos viejitos, vamos acumulando este tipo de mutaciones. Firmas para los que fuman. Y es distinta la firma del tabaco fumado que el tabaco masticado, ¿no? Aquí un comercial para que dejemos de fumar porque este tipo de mutaciones las vemos no solo en cáncer. En los fumadores las vemos también en tejión normal. Que evidentemente eso es lo que aumenta su riesgo a padecer cáncer de pulmón. Firmas de asociación a luz UV, ¿no? El que se tira ya la playa como lagartija. Y algunas, por ejemplo, como las aflatoxinas, ¿no? Que son estos hongos que están en los granos que a veces ni siquiera sabemos que los comemos y ahí van, ¿no? Y pueden generarnos este tipo de mutaciones. Estos son factores externos a las células. Pero también existen factores internos. Por ejemplo, las enzimas APOVEX. Las enzimas APOVEX, ahora que están súper domadas los virus, pues son uno de nuestros sistemas para contener a los virus. ¿Qué hacen? Cuando entra un virus, si es detectado por el sistema inmune, se da un flag, se inicia toda la cascada APOVEX. Y lo que hace es que muta el genoma del virus con el fin de que ya no se replica. Entonces ya no va a ser capaz de hacer su caspide, de hacer su... Todas las proteínas estructurales y entonces el virus va a morir, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa de la célula huésper. Sin embargo, cuando APOVEX se deschaveta, empieza también a mutar el genoma de nuestro genoma. Entonces empieza a acumular mutaciones y estas mutaciones eventualmente podrían desarrollar el cáncer. Otra que es muy importante en cáncer de mama es la firma asociada a mecanismos de reparación de DNA. Como les dije, la célula tiene constantes cambios, constantes alteraciones. Y entre estos efectos que tiene son daños, ¿no? Que pueden ser daños desde que se equivocó en meter un nucleótido hasta que se le rompa la cadena, ¿no? Y se pueden romper las dos cadenas, que eso ya es un cambio más catastrófico. Bueno, en los rompimientos de doble cadena, que es cuando las dos hebras se rompen, deben entrar enzimas o proteínas especializadas para hacer la reparación de este DNA. Es decir, juntar de nuevo las dos hebras, completarlas para que no haya cambios. Recuerden que el DNA es muy pegajoso, ¿no? Entonces si está roto se puede ir a pegar a cualquier otro lado y eso ya hace un relajo, ¿no? Entonces se tiene que reparar celularmente rápidamente. Entonces, un BRCA, cuando el BRCA no está, pues estos rompimientos finalmente se quedan. ¿Y qué pasa? En cáncer de mama, sobre todo en cáncer de mama hereditario, esta proteína se encuentra mutada. Si se acuerdan de algenino y olí, esa es la proteína que tenía mutada. Por eso ella decidió hacer la forma de prevención, que es hacer oforectomía, es decir, quitarse los ovarios y hacer reducción mamaria, ¿no? Quitarse la glándula mamaria para que no aparezca el cáncer. No necesariamente es que esté mutada esta proteína. Pueden ser otros mecanismos que terminan en lo mismo, en que no haya reparación de esta dobleu y se le llama BRCA. Entonces, son estas firmas que vemos aquí. Pues con esto, tenemos todo un catálogo de mutaciones que nos dicen, de arriba para abajo nos dice cómo contribuyen. Es decir, en cada cáncer, qué firma tiene y dónde operan. Por ejemplo, vean cómo la firma 1, la firma 5, están presentes en todos los tumores. ¿Y por qué es esto? Porque son las firmas que están asociadas a edad. Pues, pues, todos envejecemos, ¿no? Entonces, están asociadas. El cáncer de la mama es uno de los tumores mutacionales, aunque no es uno de los más mutados, sí es uno de los que presenta más firmas mutacionales. Entonces, ustedes miran, bueno, pues, ya supe de dónde vino y eso, ¿para qué me sirve? Bueno, pues, porque eso nos ayuda a hacer, este... Eso nos ayuda a encontrar terapéuticas para directamente atacar estas cirugas mutacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tienen daños en el DNA, les podemos dar un fármaco que es muy nuevo, que se llama Olaparis, que nos ayuda, entonces, a mejorar la sobrevía del paciente, ¿no? Esto, por ejemplo, es para el cáncer de ovario, que es uno de los tumores más difíciles de tratar, y los pacientes están respondiendo bien con nuestras nuevas estrategias terapéuticas. Entonces, no solo nos sirve para entender de dónde viene el cáncer, sino también cómo curar el cáncer, ¿no? Esta es la última nueva generación de firmas, donde pasamos de 30 firmas a 90 firmas. ¿Y qué es lo que hicieron, Alessandro? Pues, lo que dijo es, vamos a complicar un poco más. En vez de solo contar lo que está el vecino más cercano, es decir, la letra que está inmediata antes o después de la mutación, contar dos letras, ¿no? Y entonces es lo que es DBS, ¿no? Y metieron también índels. Entonces, infecciones y delecciones podemos, este, incorporarlas y entonces generar nuevos patrones de mutación. Aquí la gran pregunta desde el punto de vista biológico es, ¿cuántas de estas mutaciones son reales? O sea, no son solo de convoluciones matemáticas, sino cuántas ocurren y el gran reto es definir por qué ocurren, cómo ocurren, ¿no? Entonces, ahorita justo esa es la carrera que estamos teniendo. Y, bueno, pues, como ustedes, como matemáticos expertos, sabrán que no todo es perfecto. Y hacer la convolución de estas puede ser complicado, ¿no? Porque en una de esas me dice que son chihuahua cuando era un pan que vemos, ¿no? Entonces, se está trabajando también en mejorar. Hoy por hoy hay como seis algoritmos que se están, se siguen actualizando, se siguen mejorando. Y, bueno, pues, veremos en unos años a qué nos lleva toda esta carrera, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de las firmas que están asociadas al reloj biológico porque son las de mi interés y verán por qué después. Entonces, son estas firmas que se dan desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, que entiende que desafortunadamente cáncer también van a estar presentes esas durante su desarrollo con cáncer. Hay unas que se dan solamente en un periodo específico en la vida y otras que se dan particularmente cuando se origina el cáncer. De esta manera, entonces, se construye toda la arquitectura del genoma humano. Entonces, bueno, pues, al ser firmas asociadas al reloj biológico, esperamos que entre más edad tengamos, más mutaciones vamos a tener, ¿no? Y esto es cierto para casi todos los tumores. Vemos, por ejemplo, como en cáncer de estómago, cáncer colorectal, es mucho más visible porque son tumores que tienen más mutaciones, que es lo que tenemos en el eje de las 10, ¿no? Y cada que soplamos las velitas del pastel, estamos soplando también por nuevas mutaciones. En cáncer, sabemos que al menos 139 mutaciones se añaden al genoma del cáncer de estómago cada año a partir de la contribución de la firma 1, ¿no? Entonces, vean que es muy importante. Ahora ustedes miran, la diferencia es tremenda, ¿no? 139 mutaciones que se generan por año por la firma 1 en cáncer de estómago contra 3 en melanoma. ¿A qué se debe esto? Pues la respuesta más lógica desde el punto de vista biológico es a la proliferación, ¿no? Células que tienen muchas divisiones celulares, como las del estómago, van a tener mucho mayor probabilidad de que sean mutadas, ¿no? Entonces, es una cuestión de probabilidades. Si crezco más, me divido más y entonces tengo más probabilidades de estar mutadas. Entonces, esta firma 1 es la que yo les muestro aquí. Y vean cómo prácticamente es un cambio de C por T. Y cuando vamos a los contextos genómicos, vemos qué es esto. Cuando los biólogos moleculares vieron esto, dijeron, ¡Mmm, hay un patrón! Y no voy a entrar en el detalle de cómo se originan, pero hoy sabemos que la firma 1 se deriva por una denominación espontánea de la 5-metilcitosina en un contexto de N-C-G, que es la firma que vimos acá, ¿no? Que es N-C-G, ¿no? Y siempre tenemos N es cualquier nucleótido, pero siempre tenemos el C-G-C-G-C-G-C-G. Entonces, eso es como se origina, ¿no? Hay otra firma de verdad que parece que no está correlacionada con esta, que aún no sabemos por qué ocurre, que es la firma 5, pero de esa no les voy a hablar. Entonces, ¿qué firmas mutacionales contribuyen a los tumores de las pacientes mexicanas? Bueno, primero nosotros ocupamos 2 algoritmos para hacerla de convolución. Y aquí es un hit map donde vemos la contribución de cada una de las firmas en las diferentes poblaciones que nosotros analizamos. Y vemos que, pues, a mí más o menos se parecen, ¿no? O sea, se ven todas, se ven todas, estas primeras signatures se ven en todas. Algunas, pues, sí se ven como más presentes en otras, pero veamos que hay una concordancia. Cuando ya nos vemos a cuáles son las 5 que más contribuyen, este es el panorama para todo el resto de las poblaciones que no son hispanas. Y vemos que, pues, hay una contribución importante de la signature 3, que es esta signature que les hablaba, que ayuda a reparar los rompimientos del DNA. La firma APOVEC, que hablábamos que era esta molécula que empieza a mutar el genoma humano como si fuera un genoma viral, pero lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención es que cuando vemos a las hispano- mexicanas, que es este círculo de la izquierda, la mayor contribución la vemos en firmas asociadas a la edad, es decir, en firma 1, que es una firma de reloj biológico. Y decíamos, ¿por qué? Si nosotros, incluso nuestra corte estaba enriquecida en pacientes jóvenes, no sería por qué ver firmas asociadas a un envejecimiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si dividimos a las pacientes entre jóvenes y añosas, ¿no? Jóvenes debajo de 45 años, añosas arriba de 45 años. Y vemos, pues, exactamente lo mismo, que la población hispano- mexicana, les pido por favor que eliminen esta de asiática TCJ, porque solo tenemos tres muestras jóvenes, en realidad no es representativo, pero vemos que eliminando esta, pues las mexicanas jóvenes son las que más tienen esta firma. Y la que es más cercana, que son las caucásicas, la media edad de estas pacientes jóvenes es 44 años, mientras que la media edad de nuestras pacientes jóvenes son 39 años. Entonces, pacientes de 39 años están teniendo firmas de una mamá vieja, una mamá más añosa, ¿no? Cuando vimos las correlaciones entre edad, lo que vimos es que solamente los tumores asiáticos y los caucásicos tenían una correlación, principalmente en asiáticos, una correlación un poco más fuerte entre más años, que es lo que tenemos en el eje de las X, más mutaciones en el eje de las X. Incluso ya tenía muy moderada en caucásicas y no significativa en el resto de las poblaciones. Es decir, en africanas y mexicanas, no vemos que entre más viejas, más acumulación de mutaciones, porque una paciente joven también puede tener esta acumulación de mutaciones. Entonces, ¿será posible que habrá tejidos que envejecen más aceleradamente y generan un cáncer mucho más pronto, como lo que vemos aquí? Se genera antes la masa tumoral roja que la masa tumoral en rosa. Y debo decir que la edad es bastante subjetiva respecto a quién le está definiendo, ¿no? La edad puede ser que te empiecen a salir vellos o que se te empiece a caer el cabello, ¿no? Entonces, es un problema de que te salgan pelos o se te caigan pelos, ¿no? Y en realidad, desde el punto de vista biológico, esto hay una entidad poco conocida, es muy, muy compleja. Se están empezando a hacer los primeros abordajes, pero aún falta mucho por conocer de esto, ¿no? Entonces, nosotros como biólogos, como genómicos, ¿cómo podemos explicar que estén estas firmas de envejecimiento incluso en pacientes jóvenes? Bueno, el cáncer de mama, como ya lo habíamos mencionado, en general el cáncer, no solo el de mama, es muy heterogéneo, pero en particular el de mama. Hablamos de un cáncer de mama, pero estamos hablando de varias entidades. Y desde el punto de vista clínico, lo podemos ver por diversos marcadores. Uno de ellos, cuando una paciente es diagnosticada con cáncer de mama, se le mide el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona y el GER2. Esto lo mide el patólogo. Y esto no solo es para darle nombre y apellido al cáncer, ¿no? Para decir si es positivo o no a una molécula. Es que esto nos ayuda a hacer un diagnóstico certero y un tratamiento específico. Aquellos pacientes que son positivas para el receptor de estrógenos o progesterona, se les puede dar tratamiento antormonal. Las que son positivas para GER2, se les puede dar anti-GER2. Las que no son positivas para ninguno, se les llama triples negativas. Y no tienen ninguna opción terapéutica para un tumor primario, un tumor de primera instancia, más que la quimioterapia. Y son tumores muy agresivos. Entonces, pensando en esto, cuando nosotros vemos la distribución de estos subtipos, en la asignatura 1, que es la que está marcada con recuadro a lo largo de las poblaciones, vemos que los tumores que son positivos a hormonas son los que son más frecuentemente o tienen la contribución mayoritaria a la firma 1, ¿no? Entonces, parecería que las hormonas están jugando un papel en definir este sonotipo. Esto ya lo sabemos. Por ejemplo, las pacientes con obesidad tienen mayor riesgo porque la grasa es una de las principales fuentes de hormonas. Y entonces, por ahí podemos empezar a ver por qué entonces las pacientes obesas tienen mayor probabilidad de cáncer, ¿no? A lo mejor es que esté envejeciendo mucho más por toda esta carga hormonal que está dando el tejido graso, ¿no? La otra es, como dijimos, qué está alrededor del tumor. Entonces, lo que nosotros medimos es una firma génica que se llama firma de citotoxicidad que viene la expresión de dos genes, la perforina y la grana enzima, que estamos viendo aquí en la televisión, que contribuyen al que el linfocito T reconozca la célula tumoral y le haga un poncho, ¿no? Un poncho de la célula tumoral, la rompa, la destruya, ¿no? Haciendo su función. Entonces, medimos esa firma y medimos una firma de inflamación. Y lo que vimos es que particularmente, donde solo vemos diferencias con el resto de las poblaciones, son los tumores luminales A. De forma muy interesante, estos tumores son positivos a los receptores de estrógeno. Entonces, puede ser que sí, los estrógenos estén participando de alguna manera, no solo brindando este estrógeno, sino haciendo un ambiente mucho más inflamado, ¿no? Entonces, un ambiente inflamado siempre es un ambiente que promueve características que pueden desarrollar en cáncer, ¿no? Por eso, cuando nos duele el colon, hay que ir con el gastroenterólogo o la panza, porque un colon inflamado puede desarrollar cáncer de colon, ¿no? Entonces, esto, evidentemente, puede estar definido por el estilo de vida y demás cosas. Pero la importancia de esto es, entonces, podemos prevenir el envejecimiento y, con esto, prevenir también el cáncer o mejorar la respuesta a tratamientos en el cáncer. Pues, esa es una de las hipótesis que nosotros tenemos. ¿Cómo se puede hacer con medicamentos anti-edad? Por ejemplo, la metformina, se está ocupando ahorita mucho. La metformina, quien tiene variantes diabéticos o es diabético, seguramente la conoce porque es un fármaco que se utiliza para modular el metabolismo a la insulina, ¿no? Pero también puede ser por dietas, ¿no? Con una intervención de dietas puedo detener este envejecimiento. Entonces, bueno, como la genómica es una generadora de hipótesis, nosotros partimos de este hallazgo para generar toda una nueva línea de trabajo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Esto lo metimos un grande Pfizer, muy grande, pedimos 7 millones de pesos. Yo tengo cruzados todos los dedos de los pies, de las manos y hasta lo que no debo para ver si los ganamos. Y, bueno, lo que nosotros dijimos es, tenemos primero que confirmar que lo que nosotros dijimos en nuestra corte de 132 tumores sea realmente, esté realmente ocurriendo, ¿no? Como les dije, es la corte más grande, pero aún es una corte limitante, ¿no? Entonces, hay que validarlo en una corte independiente. Y luego definir a través de diversas estrategias biológicas y genómicas, cómo podría estar dándose ese envejecimiento prematuro. Entonces, lo que nosotros planteamos es hacer relojes epigenéticos, más bien aplicar relojes epigenéticos, no hacerlos, aplicar los que ya son públicos. ¿Y qué hacen estos relojes epigenéticos o en qué se basan? Pues se basan prácticamente en una cosa que se llama metilación. La metilación es un proceso que es parte de la epigenética, todos aquellos cambios que ocurren fuera del genoma per se, y son marcas bioquímicas. La metilación particularmente es una marca que se pone en una citocina, que le pone un metilo, y lo que puede ocurrir es que el gen se apague o el gen se prenda. Antes decíamos, metilación es igual apagado de genes, no es cierto. No es ni tan lineal, ni es tan como sencillo decirlo. Hay que ver dónde ocurre, en qué parte del gen ocurre, hay que ver cómo es el resto de la metilación y el resto del genoma. Hoy sabemos que la metilación, por ejemplo, juega un papel importante en la estructura tridimensional que toma el genoma dentro de la célula, etc. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una etiqueta bioquímica. Y seguramente la gente que empezó a hacer relojes biológicos se fijó en la epigenética, y particularmente en la metilación, porque es uno de los procesos biológicos que más es impactado por el medio ambiente. Incluso sabemos que si nos bulean, se nos metilan ciertos genes. Somos muy felices también, somos bien borrachos también. Entonces, no solo es el medio ambiente, sino incluso es nuestro comportamiento social. Y estos relojes epigenéticos, ¿qué es lo que encontraron? Pues encontraron que uno de los tejidos que envejecen, no a la par de la edad biológica, es el tejido mamario. Por ejemplo, en este Carlos Lod, lo que yo les muestro es la edad biológica, o la edad cronológica de la paciente, en el eje de las X, de las Y, y en el eje de las X, lo que sería la edad calculada a través de estos relojes epigenéticos de un tejido particular, en este caso la mamá, ¿no? Entonces aquí, esta persona parece que tiene una edad de 58 años, pero sus boobies dicen que tiene como 64 años, ¿no? Entonces ya están así como de termómetro tocando la temperatura del piso, ¿no? Entonces, eso es muy relevante, ¿no? Porque al parecer sí es uno de los órganos que más envejece rápidamente. Y no solo eso, han visto que entre más rápidamente envejece el tejido mamario, mayor riesgo a tener cáncer de mama. Entonces parece que hay ahí realmente un indicio importante, ¿no? Y uno de los últimos abordajes que quisimos aplicar o que abordamos en esta propuesta fue hacer la topografía social de la expresión genética. Entonces hoy tenemos, pues tenemos del lado izquierdo, cuando hacemos boob, cuando hacemos toda la expresión de un solo tumor, que tenemos un promedio de la expresión de todas las células que conforman ese tumor. Luego llega single cell, donde sí podemos tener poblaciones específicas, pero no sabemos esas poblaciones específicas cómo se están distribuyendo en el tumor. Y luego llega entonces esta última aplicación de la secuenciación de nueva generación, que es la espacial, ¿no? Donde sí podemos ver no solo las poblaciones, sino dónde están y al lado de quién están, ¿no? Entonces nosotros queremos ver eso, sobre todo, para ver si es que son principalmente, son las que están en la periferia del tumor, que están en contacto con células inmunes, con células de fibroblastos, con células inmunes, que nos puede explicar por qué se están haciendo más viejitas estas células, ¿no? Con esto yo quiero terminar haciendo promoción, que estoy ardamente buscando estudiantes para servicio social, para tesis de licenciatura, maestría, doctorado, totalmente abierta a colaboraciones. Yo vivo de colaboraciones, entonces, y aprendo mucho porque de pronto me traen cosas que nunca había trabajado, me toca leer mucho, me toca discutir mucho. Entonces, bueno, pues si a alguno de ustedes les gusta mi rollo, no es lo único que tengo, en mi página de laboratorio, que es genodatalab.com, pueden ver mis otras líneas de estudio. En Facebook tengo una página, genodataespaciolab, y mi Twitter es sandra-zandunga. Entonces, pues bienvenidos si quieren ponerse en contacto. Agradecer a todos mis colaboradores del INMEGEN en casa, principalmente por el doctor Alfredo Alvaro Miranda, jefe del Laboratorio de Genómica del Cáncer, al doctor Iván Salido del INER, a toda la Unidad Bioquímica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a todos nuestros colaboradores clínicos que sin su valioso aporte, este trabajo nunca se hubiera llevado a cabo, del FUCAM, principalmente a la doctora Verónica Bautista, que es la patóloga, y a todas nuestras cuentas de financiamiento. Y pues con esto, pues que la fuerza esté con ustedes. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.